Oh, oh, que extraño, bueno, tal como nos quedamos gente, estamos de vuelta aquí en el universo Minecraft, la noche está fresca, no sé que estaba pasando, pero hace rato se me estaba laggeando y tengo que seguir sobreviviendo en esta isla, como es, isla desierta, no tan desierta, no queremos ningún creeper cerca, ellos que vayan a hacer sus vidas y otras cosas en otros lugares, pero aquí no, porque este nomás son los que están en el universo Minecraft, mis dominios, mis terrenos, ya estoy a punto de solicitarlos al municipio, no queremos, bueno, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero, que vamos a poner acá arriba, vamos a poner un, ya, piedra no, ya, porque si no, así que vamos a poner, a terminar de poner el techo, pero con piedra, ya, esta vez lo voy a hacer con piedra, ponemos un techo con piedra, para estar un poco más seguro sin pasar la noche y sin tanto, sin que ninguno de los monstruos estos me hagan prejuicio, bueno, al menos ya estoy agarrando confianza y no tengo miedo a padecer, las dificultades de la vida, listo, 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 le vamos a hacer así una especie de pirámide, diseño piramidal, ajá, así se va a ver mejor la casita, podría ser una especie también de, como se llama eso, donde sale el humo, a chimenea, algunas palabras cuando no las uso, difícilmente las recuerdo, es extraño, quizás sea, por ahí van a decir, es que ya estás viejo, puede ser, está oscuro, de todas maneras, tiene que poner algo de iluminación acá, porque, se podría craftear algo, ya que faltaría, no hay niveles de agua, si es que quiero que el tiempo corra y se amanezca ya, a ver, vamos a hacer unas ventanitas, para ver, aquí está la chica, listo, ay miren como llueve, miren como llueve, miren como llueve, miren como llueve, hacemos otra, no, una nomás, una nomás, ya vi, ya vi, 3, acá va ahí, una ventana de 3, 4, para que está, y ya, acá no, acá hay plantas, creo, un saludo, si ya tengo, lana, no tengo, la lana, creo que podría ser, la lana, podría ser, unas camas, vamos a meter, los minerales, al horno, y ya, acá más o menos, tengo algo, y me voy a hacer todo el hierro, para hacer mi navidad, es un traje, y creo que voy a hacer otro, para meter piedra, y hacer otro, pues, ya, ahí, voy a clavar, un poco, y la piedra labrada, se transforma, en, piedra, jajaja, no me acordaba, ya, bueno, cuánto se puede demorar, hay cuatro, mil botes, para poder hacerme mi traje, y tanto, vaya, mientras se hace, vamos a investigar, los alrededores, igual, siempre hay que estar, uy, ajá, este no me va a dejar salir, muerto, decía yo, este me va a terminar, miren, ya me, ya me tenían cinco, corazoncitos, ya me estoy adaptando, a este medio, después de haber despertado un día, y el día anterior, había estado en una fiesta, tomando, tomando yogur, leche, chocolate, y todas esas cosas, nada, alcohol, nada, alcohol, pero terminas, algo pasó, alguien me hizo la broma, y me dejó en estar, hay, isla, aparentemente desierta, no tan desierta, hay que estar siempre con provisiones, y eso incluye, madera, de hecho, que tiene que tener siempre madera, a ver estas piedritas interesantes, serían para poner en el suelo que sale de la casa, puede ser, puede ser, puede ser, se saca, vamos a sacar estas, esta de noche, vi, o esta amaneciendo, parece que esta amaneciendo, vamos a hacer simplemente como se ve antes, el acabado, a ver si la textura hace fuerte, o será que esta, o será que esta, donde posee, quizá la piel, a ver, vamos a ver, si acaba la piel, o si ponemos esto, andesita, andesita, a ver, con andesita que se hace, que es eso, andesita pulida, ya, ahora vamos a poner una andesita pulida, dos, ahora ponemos acá piedra, y ponemos, ya, con cual va más el suelo de mi casa, parece, con andesita pulida, dos, tengo que hacer más, andesita pulida, sin pasar cuatro más, si, si, chévere, este que es, no, esto es, esto es, no, se me hizo más, ya, entonces definitivamente, mi casa va a ser hecha de andesita pulida, y de donde es aquel andesita pulida, la andesita, así ese piso, esta andesita, me queda, por acá, esto creo que, vamos a ver, eso es, andesita, ya, vamos a sacar todo esto, esta piedra, este nuevo material, que antes que jugué a Minecraft, no me lo, encontraba, y ahora, se nota que aún me dejó acá, todo sea porque de mi, alojamiento, se ve mejor, aunque ya veo que si lo voy a porredar en algún momento, no importa, lo importante es jugar, lo importante es divertirse, no importa si pierdes, pero igual duele, pican, pican los mosquitos, pican con gran disimulo, unos pican en la cara, y otros pican en el cuando, mi hermanito toca, mames en la canción, sin querer estoy hecho una especie de cueva y de grita, no queremos, y ahora, no queremos, pero más, y ahora, no queremos, y ahora, y luego, el n Jaime de la Tierra, cojo, la tuya, y ahora, A poco vamos a hacer la pala mejor para descargar más. Esas cárceles que adicionaban acá en la selva. Listo, ahora clavamos la necita. Uy, está bueno. Solo puedo hacer un castillo, después puedo modificar las paredes. De repente hay otra forma del cubo con este mismo material. Ah, qué chévere. Puede ser que toda mi casa sea andandecita. A ver, ahora tengo 10 lingotes de hierro. ¿Qué me hago con 10 lingotes de hierro? Primero un casco. Ya, pues, no me va a alcanzar más. El pantalón. Me va a faltar. Aquí lo que puedo hacer es mis botes. Y el otro, me voy a guardar entonces. Ah, mía, acá tenías uno más. No me había percatado. Ahí, ¿qué me alcanza con esto? El pantalón. No sé. Va a faltar uno acá. ¿Y qué más se puede hacer? Pechera, pero nos faltan dos. Así que vamos a guardar hasta que no nos siga más material. Y por mientras, pues, ya me coloco. ¿Ve? Protección de cabeza y de pies. Y ahora, como ven, ya me aparece ahí una barra a la izquierda. Que debe ser el nivel del escudo que tengo. Sin olvidarnos dónde está la casa, nos vamos a ir hacia... Hacia allá. No sé qué podemos escoger. Como si es una mina grande de algo chévere. Ah, mía, acá hay hongos. Estos hongos los podemos mezclar con los hongos esos medios rosados. Y se crea... Sopa. Tenemos que pertener también que este otro lo está haciendo de sopa y eso. Lamento, amiguitos. Seguimos subiendo, entonces. Acordaos que a espaldas estoy dejando nuestro humilde vivienda en construcción. Vamos a tomar altura. Para tener una mejor visión del valle. Del valle del guacho. A ver, hacia allá está la casa. Y hacia acá... Huch. Huch. Uff. Aunque me llamo por acá. Huch. Huch. Y si, vamos a hacer un salto de fe. Pero dónde. No hay dónde caer acá. Bajamos por acá nomás, pues. Comía, comida. vamos dándoles ahi ya el agua me indica al frente del riachuelo hacia alla esta la casa ah miren aca hay una cueva que he encontrado bueno si si no no esto lo voy a necesitar aca he encontrado algo epico al menos para mi mini zombies no salgan no salgan listo cuando alumbra se evita ya que salgan asi decia la leyenda cuando veas enanos zombies alumbra con unas cuantas linternas para que evites que se exponen nos llevamos el carbón tan necesario para cocinar para tener ese alimento que nos llene de vitaminas energías calcio minerales todas esas cositas asi que ya saben deben hacer una rica dieta balanceada para que eso conjugue con sus ejercicios que realizan en minecraft en momentos de mineria todo eso les ayudare a bajar de peso jajaja ya saben ves además mientras juegan minecraft o sobreviven en una isla desierta no tan desierta pueden ir bajando de peso miren allá parece que sigue vamos a descubrir que hay en estos dos baules y este spawn lo dejaremos ahí que habrá que habrá abrimos el baúl numero uno y este es el dos que eligen el numero uno o el dos yo quiero el baúl numero uno bueno esta bien lo abriré dos cubetas armadura de oro de caballo armadura de hierro una etiqueta para poner nombre al caballo un pan y hilos y ahora sigue el baúl numero dos yo lo quiero abrir tu lo vas a abrir eres el unico abrimos el baúl numero dos dos monturas aunque caiga asi creo que primero se pone la montura y despues esto no me acuerdo ajajaja lingotes de hierro que justamente quería otra etiqueta para nombre de otra cubeta trigo y mas hilo asi que ya puedo hacer algo de flecha y de todas maneras me voy a llevar estos baúles para ahorrar material ya tengo baúles entonces me sirven dejó de llover excelente esto lo vamos a explorar en el proximo capitulo pero acá vamos a dejar una marca listo ese es otro material parece ya y nos vamos a regresar para terminarla vamos a regresar a la casa a ver si es que encuentro el camino era hacia el frente y un poquito miren por allá también hay entrada ah no parecía oh carbón carbonero me llevo todo el carbón para poder sobrevivir ay no jajaja nooo bueno gente gente no se que esta pasando aqui pero bueno un creeper y casi muero asi que la vamos a dejar hasta ahi y nos vemos en el proximo episodio de este superviviente novato asi que chau gente dee dee dee